Este es el cajetón de enero 20, 2014, haciendo el estudio y la otra parte del estudio. Este es el cajetón de 5 octavos para varillas, pero hay que traerla. Este es el cajetón de 5 octavos. ¿Está bien pegado ahí contigo? ¿Está bien? Ya pega la viga. ¿Amarra el ladio a la vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!